Bitcoin tiene un precio y yo cierro operaciones. Pero claro, tampoco voy a cerrar todas las operaciones, os voy a decir cuáles y por qué. En primer lugar, lo que digo, ¿no? Pues Bitcoin tiene un precio, pero tu tranquilidad y de vez en cuando parar tiene uno mucho mayor. ¿Vale? Eso tenerlo claro. Entonces, no hay que estar siempre dentro del mercado. Esto es una realidad con un piano y de verdad, tenéis que trabajarlo. Y menos, si bien pueden venir algunos días un poquito compulsos, pues si estás desde fuera del mercado y ves todo desde la perspectiva, un poquito más global, cuando vuelves a entrar, entras mejor. Muchas veces el estar sobretradeado puede causarte problemas. Entonces, de vez en cuando, como norma, hay que hacer una paradita, paras, sales de operaciones y dices, venga, vamos a parar cuatro o cinco días, lo que sean, X, ¿vale? ¿Qué hago? Elimino todas las operaciones de futuro. Por ejemplo, evidentemente, alguien me pueda decir, ¡Joder! Y si te pierdes alguna, no me pierdo nada. Si para eso está el hold y el trading a largo plazo. O sea, tenemos por un lado el trading a largo plazo, el trading, swing trading, a medio plazo. Y por otro lado, el corto plazo. El corto plazo es el que me quito, el otro no y ni me preocupa. El otro, tú entras, le pones tu precio de salida y ya está. Y ahí se queda, hasta que cierre. Pero en futuros, no. Entonces, paso olímpicamente. Estamos en una zona de resistencia en Bitcoin. Mañana tenemos, como veis aquí, los datos del PIB trimestral en Estados Unidos. ¿Vale? Y PIB de ventas. Tenemos todo. Y luego tenemos, pasado, el jueves, tenemos el PCE, el índice PCE. ¿Vale? Entonces, los precios del consumidor. ¿Vale? Los costes de consumo. Es súper importante. Es algo, son datos que si son positivos, pues nos iremos para arriba. Si son negativos, nos iremos para abajo. Entonces, alguien me dice, joey, si son positivos y se van para arriba, lo que he dicho. Tanto el hold como el swing trading irán para arriba. Ya está. No pasa nada. Que se van para abajo el swing trading para dar sus stops y punto pelota. Pero no me preocupo. Y una vez que termine y esto se vea, decidirá el mercado ya si se va al rally de Navidad. Porque lo que hemos hecho ahora no es el rally de Navidad, que nadie se equivoque. El rally de Navidad viene siempre después de acción de gracias. Y vienen estos días. Entonces, ahora, por eso los mercados están como están. En el momento que se tengan esos datos, los mercados irán a donde se tienen que ir a hacer su rally de Navidad. Si corresponde. ¿Vale? Y si no, un retroceso para ver qué dice Powell en los días que nos corresponden, que son el 12 y el 13 de diciembre. Que además, esta reunión está asociada a este sumario de predicciones económicas. Que es súper importante para algo que nos espere en el año 24. Entonces, todo tiene su razón, su por qué. Y por eso cojo y me salgo de operación. Digo, Bitcoin tiene un precio, pero mi salud tiene uno mayor. Y creo que es preferible. Es un consejo que os doy, ¿vale? Que salgáis tranquilamente, os reposéis, miréis las cosas desde otro punto. Y cuando volvéis al mercado, veréis que os resulta mucho más fácil. Si habéis cogido el swing, y la verdad es que en estos días ha sido fantástico. Hemos cogido, yo creo que la mayoría, un swing muy bueno. Bueno, si tú sigues la ola, al final, cuando llegas hasta la cresta, la cresta, ¿qué hace? Tiende a caerse y a volver. Pues, en este caso, yo cuando llegamos a lo que considero una cresta, prefiero en ese momento utilizarlo para descansar, reposar. Y no tener las chorrecientas operaciones abiertas que suelo tener. Porque, bueno, pues eso cansa, agota, es normal. Así que, esta es mi conclusión de momento. Vamos a ver cómo están los mercados. De momento, Bitcoin. Bueno, uy, esto es XRP. No me interesa ahora. De momento, no me interesa. XRP, por cierto, me interesaría en caso de que viniese a tocar otra vez la zona de 55 a 56. ¿Vale? Entonces, si no, mientras tanto, pues no, lo que hay es lo que hay. Fantástico, la verdad es que muy bien. Bitcoin. Ya dijimos ayer, ¿no? Ayer creo que lo dije bastante claro. Que lo que había que hacer, y lo que pensaba yo que iba a hacer, era irse a la zona de 50, parar. Y ahí tenía dos opciones, ¿vale? La rompemos arriba, la rompemos abajo. ¿Por qué? Porque nos iba a coincidir con el 50% RSI. Efectivamente, clavadito. ¿Vale? Vamos a ver si yo pudiera ampliar esto un poquito. No me deja, no puedo. Bueno. De momento, ha tocado 50% del canal, clavado. Ha tocado 50% RSI, clavado. Y está tonteando, está tonteando en la zona. ¿Qué sería lo ideal? Pues que, oye, esta línea de mínimos, ¿vale? No la pierda, puede venir a retestearla otra vez, y irse para arriba. Si viene y retestea y nos vamos abajo, tenemos una zona interesante en los 35,3 aproximadamente, que creo que estaría bastante bien en el muy corto plazo, ¿vale? Ya lo veremos cómo reacciona. Y sobre todo, me interesa la reacción a los datos de mañana y de pasado, que son bastante importantes para lo que ya os digo. Para ese rally de navidad. Tened en cuenta que no te pierdes nada. No pierdes nada. Es decir, yo si ahora me salgo y le da por subir, no pierdo nada. ¿Por qué? Porque si sube en exceso, podemos hacer cortos. Y si no sube demasiado, podremos seguir en largos, hacer largos. Ya lo veremos. Aunque, también os digo una cosa. En tiempos de largos, hacer cortos, el riesgo es triple. Si normalmente es doble, en tiempos de largos, es decir, en tendencias alcistas, hacer cortos, el riesgo es triple. Bien, dicho esto, de momento, el total market también está muy bien. Bien, sigue sostenido por el 1.35, con lo cual es perfecto. Lo está haciendo de maravilla. Y ya os digo, soporte, 1.25. Esta zona verde que tengo aquí, vamos a estirarla un poquito. Bien, vuelvo a hacer un llamamiento para el ganador del sorteo de la segunda beca. No ha aparecido, con lo cual, si no aparece, Anchas Castillas se irá al segundo de a bordo, que para eso tiene su segundo. Por otra parte, Black Friday termina. No sé, ahora creo que a las 12 lo desconectan. Así que ya lo siento. Por otra parte, aquí, la dominancia de Bitcoin, que ayer subió un poquitito. Está intentando, bueno, pues a ver si pasa este máximo o no lo pasa. Relajado, ¿vale? Relajadito, está unos días, vamos a estar un par de días tontos con los datos, ¿vale? Dólar index, ¿vale? Y ahora está en la zona, este pivote, que tenemos aquí, ¿vale? 103, ya lo teníamos calculado, ya lo habíamos visto varias veces. Así que, bueno, sin nada, sin nada que decir. Y en cuanto a las altcoins, ¿vale? Ya me habéis dicho varios lo que pasaba con esta, con Walton Chain. Y es que la deslistan, bueno, es una pena. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, super 18% que está, pues eso, tremendo, ¿eh? Con la caída de ayer, ahora, la recupera muy bien, la verdad es que muy bien. Pero yo creo que la zona de los 0,27 será una zona en la que deberá devolver. Bonk, 10% al alza, muy bien. Aquí, yo diría, yo diría, ¿vale? Y tendríamos que medirlo bastante bien por esta zona que tenemos aquí, de cierres antiguos, aquí. Me voy al cierre. ¿Podría irme al pivote? O sea, aquí así, bueno, el pivote, a la mecha, sí. Sí, pero me fui a más de los cierres, ¿vale? En este caso, en este caso, bueno, en este caso y en la mayoría. Nos coincide con esta zona que tenemos aquí casi de cierres prácticamente, donde se apoyó. Así que, bueno, esa es la zona de soporte actual que tiene. Los Titan Arena también un 9,5%, CTK, NACA, 7,5%. Bueno, pues, ahí está, ahí está. ¿Me ha pedido alguien alguna revisión de alguna cripto? Las revisiones las veremos esta tarde, ¿vale? Boson Protocol, muy bien también, abrazando la verdad el día anterior. SIS, que ayer salió disparado. Ayer lo dije, ¿no? Pues creo que esa línea era la que le correspondía. Alguno me dijo... Bueno, a 20. Pues no, pues no se va a 20, pues se queda ahí. Y de momento, no sé si irá a 20, pero de momento lo que tiene que hacer es en esa zona consolidar. Ya está, esa es la realidad. Luego, si alguien quiere ver ficciones, pues que vea otras cosas. Educeres, acro, también 5.57, bastante bien. A ver si consigue, pues eso, reventar la zona de los 0.07, como James Bond. VR, también está por aquí, un 5 y pico. Alpaca, 5%. Intentando salir de su mierda, la zona de resistencia principal. Esta es importante, una vez que la rompa, el pivote lo tenemos en 0.32. Es decir, tiene una barbaridad de recorrido. O sea, que muy bien en ese aspecto. Son de las que vienen con retraso. Entonces, estas que vienen con retraso, que las demás ya han cumplido, probablemente lo cumplan posteriormente. Bueno, vamos a ver los cortos de Bitcoin, porque ya realmente tampoco hay mucho más que ver aquí. Y de momento cerraron por encima de la línea de tendencia y justo se han parado en la zona de 800. Veremos a ver si nos hacen un pullback a la línea de tendencia y luego rompen o directamente les da por romper. Atentos, porque eso puede generar una caída. Ahora mismo está en puestos de salida. Todo lo que sea por encima de 800, que vaya creciendo hasta la zona de 2000, suelen ser caídas o subidas. En el caso de que bajen, una vez que pierdes esas zonas y bajes hacia la zona de 800 y la pierdas, todo esto nos genera una subida en Bitcoin y toda esta subida nos genera una caída en Bitcoin. Pues estamos en ese punto de partida, en el cual una subida desde esa zona va a generar una caída en el precio de Bitcoin, un retroceso normalmente. Y todo esto, esto fue un retroceso, esto fue un retroceso, este fue un retroceso. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, por si acaso, para que le echéis un ojo de vez en cuando. Así que bueno, no me enrollo más, esta tarde nos vemos. Si tenéis alguna petición, pues lo ponéis por ahí. Y chicos, chicas, de verdad, la tranquilidad mental vale más que cualquier otra cosa y de vez en cuando hay que parar, porque si no, si acumulas y acumulas y acumulas, al final, cuando llegue el rally de Navidad, estás tan agotado que haces las cosas al revés. Así que, venga, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.